¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy WarriorCAD y bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a Smite Battleground of Gods. Sí, señores, la beta cerrada de Smite en PS4. Estaba esperándola con mucha ansia desde hace mucho tiempo, desde que siempre que estaba en el juego en Xbox One. Yo soy un gran aficionado en el ordenador, bueno, era un gran aficionado en el ordenador, ahora soy un gran aficionado en la Play 4. Y la verdad es que es un juegazo, para mí, muy divertido y free to play, que hay más que pedirle algo que gratis, ¿no? Un gaditano que ve algo gratis es como, ¡Hostia, gratis! Vamos por él, ¿me entiendes? Pero bueno, antes de comenzar a explicaros qué coño significa esto de Smite y a qué coño se refiere todo este puto juego, toda esta puta beta y todo el rollo, pues quería agradeceros, ¿qué quería agradeceros? Hoy estamos a martes 8 de marzo, estoy preparando este vídeo para esta semana, no sé en qué día lo subiré, pero a día de hoy somos 382 seguidores en el canal, así que muchas gracias a todos, sois los mejores suscriptores que se puede tener, siempre lo digo en los directos, siempre lo digo en todas partes y presumo mucho de ustedes, así que muchas gracias a todos y espero que enjoy the vídeo, ¿lo entendéis? Bueno, Smite, juego multijugador competitivo, ¿de qué se trata? Pues resulta que sería como un MOBA, ¿no? Bueno, como un MOBA, es un MOBA, es tipo juego League of Legends, tipo como este del Señor Anillo que salga para Play 3, es muy entretenido, pero yo, lo que más me ha llamado la atención de este puto juego son el tema de los dioses, de la mitología, puedes sacarte dioses de la mitología griega, de la mitología nórdica, de la china, de la japonesa, de la hindú, de los mayas, o sea, puedes hacer lo que te salga del carajo y escogerte los dioses que quieras, cada uno tiene sus habilidades, ¿no? Cada uno se asesina o guardián, pero es lo que me gusta, que se centra en algo que me llama mucho la atención y que siempre ha estado muy presente en todo lo que es la antropología humana, ¿no? Yo que soy estudiante de la mente humana, pues entonces todo este tema de la mitología y tal, pues me chiflan, me encantan. Y estamos jugando a Justa, un modo de juego en el cual tenemos un campo reducido con dos torres por equipo, dos bases y un monstruo final por cada uno de nosotros. Y entonces, en cada parte del equipo contrario, o sea, en cada parte, según si yo estoy en mi campo, pues el contrario va a tener lo mismo en su campo. Tenemos ambos una jungla de mana, que significa que tú matas a los bichos que hay ahí, aparte de subir los niveles que puedas subir, aparte de coger la experiencia, pues entonces te agarras como un objeto que te recupera el mana. Y después, en el centro, hay otra jungla con tres bichos iguales para el ataque, ataque máximo y te sube el poder de ataque, ¿no? Por así decirlo. Como veréis, el objetivo del juego es llegar a la torre enemiga, destruirla y seguir avanzando hasta destruir todas las bases enemigas. Como veis, Thor es un puto máquina. Ese ataque en caída desde el cielo es lo mejor que tiene, ¿por qué? Porque tú te vas, haces la ulti, te vas al cielo, de repente caes en los estuneas y haces el ataque en un círculo, que es de girociclo, o sea, giro, 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 giro y te doy un montón de hostias. Y es que, mirad, en cuanto he cargado a dos del otro equipo, ya tenemos todas las papeletas para poder cargarnos la torre. Es un juego de mucha cooperación, no es un juego para nada individual. Prima mucho la cooperación y la puedes cagar fácilmente, no te creas tú que es lo más sencillo del mundo jugar a este juego. Te pueden coger entre dos y liarte la parda, como ahora mismo me están cogiendo a mí y básicamente en Joy, ¿sabes? Te digo, el otro murió gracias a un efecto que le provoca el martillo, que le va quitando vida sucesivamente hasta que llega a la base. Si llega a la base y se cura, pues entonces yo de todas maneras voy a seguir quitando vida. Entonces por eso ha muerto de gratis, ¿no? La cosa, hay que dominar tanto la jungla como el terreno de juego, por así decirlo, irlos eliminando, que haya varios de ellos eliminados a la vez. Para así, cada cierto tiempo, ellos van a estar mucho tiempo, cada vez que los mates van a estar más tiempo para reaparecer. Entonces, si mueren dos de ellos, por ejemplo, ya tienes muchas posibilidades de poder llegar a su base y hacerlo de gratis, como hemos dicho antes. También depende de los buenos que sean tus compañeros, ¿no? Si son unos mantas y no hacen su trabajo, por ejemplo, si no hay un... Será muy complicado si no tenemos un guardián que nos haga de tanque, aunque Thor hace un ataque que lanza como un hielo hacia delante, ese que vemos ahí, y los tunea a la persona durante, no se me acuerdo si son dos segundos o por ahí, dos segundos cuando ya ha subido de nivel. Al principio tunea todo poco tiempo, no te creas tú que es que sea bestial, ¿no? En este caso, nosotros en nuestro equipo vamos dos asesinos, que somos yo, que llevo a Thor, que es la polla tío Thor, y llevo al tío ese de los cuchillos, ¿no? Entre los dos, si le subimos demasiado ataque, podemos llegar a hacer bastante daño en la zona del enemigo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo a Thor le estoy subiendo ataque crítico, velocidad de ataque y no le estoy subiendo nada de defensa. Por lo tal, a mí, con que me den dos golpes bien dados, me pueden matar, pero si yo os doy todos los golpes y todo el combo juntos, voy a reventar a todo el equipo y conseguiremos avanzar, conseguiremos que todo el equipo se vaya a la puta mierda, como estamos viendo aquí ahora mismo, que vaya tela, que me acabo de cargar a dos y ese escapó, y yo no sé por qué se fue, porque me podría haber matado de dos piñas, perfectamente de dos piñas me podría haber matado. Y ahora me he más o menos explicado el método de juego y lo que es Thor, por así decirlo, que tiene una habilidad en la que lanza el martillo hacia adelante, otra habilidad que es la que estamos viendo ahora, que es la última, que conocemos la última, ¿no? en este tipo de juego, con la cual puedes hacer ya el daño infinito, te caes encima del personaje, después tiene el otro ataque con el que puedes conjuntar, que es el del gilociclo, como dije antes, y después tiene otro ataque que es el del hielo, que deja a la gente bastante estuneada, ¿no? Y como decía antes, es importante subirle ataque crítico, porque si la probabilidad tuya de crítico es 100%, o sea, cada golpe que tú des va a ser crítico y le vas a quitar mucha más vida, y después si le metes poder físico y penetración, pues eso va a conseguir que Thor, como es un tío que está, básicamente, o sea, está diseñado para el control, un control de masa mínimo, muy pequeño, pero aún así está hecho para, para ahuyentar a las masas, ¿no? Para tenerlas ahí controladas y que tu equipo vaya a darle candela, ¿no? Pero también es de ataque conjunto a todos los enemigos, también hay otros personajes que son de ataque a un solo enemigo, ¿no? Pero este en concreto es de ataque conjunto, es de barrido, para mí es el mejor de los dioses por ahora de los que he probado, y estoy muy contento con él, de los que más cómodo me siento, y cada vez que lo agarro, casi todas las partidas acaban siendo buenas. Aquí como vemos, acabamos de matar a un enemigo, y ya prácticamente que tenemos la base ahí, para nosotros, a huevo. Es muy importante eso, como he dicho antes, ir matando a los enemigos, yendo a filantes, comprando todos los tiers posibles de ataque físico y de ataque de penetración, y encauzar bien los ataques, es simplemente encauzar la ulti, hacer el ataque del giro, mantenerlos controlados, y que tu compañero esté atento también, por si alguno se queda así en pelota, y tú no puedes terminar con él, que el compañero esté ahí para salvarte el payejo, porque fijaos como me han matado ahí, que me quedaban dos de vida, al otro también le quedaba dos de vida, pero yo no puedo hacer más, fijaos, si no están mis compañeros, nos morimos todo el mundo, y no ganamos la puta partida, ¿no? Pero, de este gameplay, vamos, este gameplay lo guardé, para enseñaros la facilidad con la que se gana, si realmente sabes jugar con un personaje, haciendo la labor para la que tú estás hecho. Si fallas, como me va a pasar a mí ahora, que por ejemplo, podría haber matado a ese bicho, pero fijaos que le da un crítico de 400 puntos de daño, que coño, madre mía, lo que es eso, ¿sabes? Si fallas, pues, saber baitear, ¿no? Saber ir para adelante, para atrás, esquivar, ir para atrás otra vez, esperar, la paciencia, el saber hacer, realmente, que no todos sabemos jugar a un juego desde cero, y este juego es muy complicado de empezar a entenderlo, pero, con un par de consejitos que pueda daros yo, y que, si queréis, quedamos un día, una tarde, ya hacemos un grupo de cinco, nos hacemos unas conquistas, nos hacemos unas justas, nos hacemos lo que sea, nos lo pasamos del carajo, porque es que este juego está hecho para pasarlo bien, yo paso de meterme en liga, de pasarme, a lo mejor, después con el tiempo me meto en la liga, porque a lo mejor dominen bastantes de los dioses, ¿no? Pero, de momento, no pienso metérmelo como algo competitivo, sino más bien de, simplemente de, de ocio, ¿no? Fijaos que es que, de un golpe, aunque, bueno, ahí me han cogido entre dos, y si no hubiesen estado ahí dos personas, me hubiese cargado a ese tiempo que lo tenía huevo, pero fijaos que de un golpe crítico, según la defensa que tenga la otra persona, estoy quitando 300, 450, hasta 500 puntos de daño, que es que es brutal, es que no, en mi vida había quitado yo tanto control, 445, pero madre mía, que coño es esto, ¿sabes? Poco a poco vamos avanzando en el camino, hay un momento en el que la torre de ellos puede estar congelada, y ese es el momento en el que tenemos que aprovechar, como ahora, en el cual aterrizo, le hago el girociclo, ellos, vamos, mato a uno, básicamente que está ya la partida casi ganada, porque ahora damos la vuelta, vamos a por la torre, la partimos, y ya es ir a por el jefe, es que ya, si te das cuenta, habiendo uno menos de ellos, defendiéndome mis compañeros, estando los minions, los minions, muy importante los minions, que son los soldados que van contigo, son los que te van a provocar, por así decirlo, el avance de tu equipo, ¿no? Porque se me había olvidado hablar de los minions, coño, muy importante los minions en el puto juego, ¿eh? Eh, y nada más que decir, chavales, lo que se me haya escapado, os lo diré en el siguiente gameplay, porque esto se ha terminado, hemos ganado la partida de paliza, Thor ha sido hoy un campeón, se ha portado como un Thor, y ahí está, que se merecía la victoria. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, ya sabéis, comentad, suscribíos, votad al vídeo si os apetece, y nos vemos en el siguiente, os veo con los resultados de Thor, ¡nos vemos, cabrones! ¡Hiu! ¡Hiu!